Cuando de errores se trata, absolutamente nadie se salva, y es que hasta las mejores series poseen muchos errores, que para la mayoría de nosotros pasan totalmente desapercibidos. Hay que recordar que la continuidad es parte clave en las series, pero aunque pareciera algo obvio, los productores no recibieron el mensaje. Hoy te compartimos 6 errores que no habías notado de la serie Soy Luna. Vamos con el video. Número 1. En esta escena, a primera vista, se supone que las personas están grabando a Luna con sus celulares, pero si vemos sus teléfonos no están grabando ni tomando fotos. Número 2. En esta escena, cuando cantan Mateo y Simón, vemos que Luna está al lado de ámbar. Cuando cambia la toma, vemos que Luna desaparece. Número 3. En esta escena, en donde Tamara saca su celular, muy curiosamente nos damos cuenta por la cámara que lo usa al revés. Número 4. Cuando Gastón y Nina cantan juntos, nos damos cuenta que Nina le quiere dar la mano a Gastón, y Gastón no se la da. Número 5. En la escena, en donde Sebastián Villalobos está grabando con su celular, cuando cambia la toma, nos damos cuenta de que el celular está apagado. Número 6. Cuando están grabando el clip del musical, siempre juntos, vemos que al lado de Luna no hay nada, ya que cuando cambia la toma, aparece un tubo en su hombro izquierdo. Número 6. Estos han sido los 6 errores encontrados en la serie Soy Luna, esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.